Hola, somos la agrupación Barbatuques de Brasil. Estaremos encargados del espectáculo estelar del Festival Internacional Arte y Comunidad 2012. Nos invitamos a que ingresen a la web y al Facebook y conozcan toda la programación como esta. Nos acompañarán agrupaciones de teatro y circo de América Latina y Europa. Un abrazo desde Brasil y nos vemos en Lima.